Soy Sabrina, estoy embarazada de mi suegro y mi marido no lo sabe. ¿Esta es la historia de cómo sucedió? Era un caluroso día de verano cuando le pedí a mi esposo que me hiciera un favor. Mi coche se había descompuesto y no podía ponerlo en marcha. Tenía planes para esa tarde y necesitaba poder contar con el coche para realizar todas las diligencias. Lo llamé por teléfono y, como él estaba en el trabajo, me dijo que no me preocupara, que él se encargaría de enviar a alguien para ayudarme. Me encontraba sola en casa y las horas pasaban. Ya no podría hacer todo lo que me proponía. Mi suegro, un hombre amable y servicial, se ofreció a venir a ayudarme a arrancar el coche. Aunque al principio dudé, acepté su oferta, ya que no tenía muchas opciones. Mientras esperaba la llegada de mi suegro, me encontraba inquieta. No podía evitar sentir una atracción inexplicable hacia él, algo que me había perturbado desde hace algún tiempo. Aunque sabía que era incorrecto, esperaba su llegada ansiosa. Esa tarde, mi vida tomaría un giro inesperado. Decidí darme una ducha para sobrellevar el calor del mediodía mientras esperaba que mi suegro llegara. Preparé una ensalada para almorzar rápido y estar lista por si necesitaba mi ayuda mientras se ocupaba el coche. Mi suegro llegó pasado el mediodía. Aunque era un hombre de 50 años, estaba en muy buena forma. Cuidaba su apariencia y, además, llegó a la casa con un ramo de rosas que había comprado para mí. Le agradecí, puse las flores en agua y lo acompañé a revisar el coche. Me encargué de alcanzarle una a una las herramientas que necesitaba para encenderlo. Cada vez que su mano rozaba la mía, me estremecía. Tanta cercanía, tanto calor, tantos cumplidos de su parte y no pude resistirme. Sabía que mi esposo no volvería hasta el anochecer. Llena de felicidad y de culpa por lo ocurrido, no sabía cómo actuar cuando mi esposo llegó esa noche. Lo esperé con la cena y escogí una película para ver juntos en el sillón. Me preguntó si había podido solucionarlo del coche. Asentí y allí terminó nuestra conversación sobre el tema. Los días de verano pasaron lentos. Tenía ganas de volver a ver a mi suegro, pero no tuvimos reuniones familiares por un buen tiempo. Y cuando lo volví a ver, me ignoró casi como si no me conociera. En el último almuerzo familiar, mi esposo anunció mi reciente embarazo. Con lágrimas en los ojos por la emoción que le provocaba la idea de ser padre. Compartió con sus hermanas y con nuestros amigos las primeras imágenes del bebé. Mi suegro apenas atinó a darnos las felicitaciones y continuó almorzando indiferente. Me sentía feliz por mi embarazo. Pero una tristeza me estrujaba el pecho cada vez que recordaba que ese hijo no era de mi marido. Sino de su padre y que nunca podría decirle la verdad. Hoy tengo casi nueve meses de embarazo y los estudios señalan que el niño que espero ser hermano de mi marido. No voy a decírselo, al menos por ahora. Quiero que podamos ser una familia feliz a pesar del error que cometí y de este secreto que guardo en mi vientre.